Bienvenidos que coches, hoy tenemos el Renault 12S, el vehículo para los que supieron esperar. Su calandra de cuatro faros le daba más personalidad que la nariz de Rossi de Palma. Su aerodinámica era de tipo flecha, era el Concorde francés de la época. Si lo veías de perfil a un poco de distancia, no sabías dónde estaba la delantera de la trasera. Sus asientos eran más confortables que una clase de mindfulness. La capacidad de su maletero era asombrosa, podías cargarlo hasta que tocaba el escape en el asfalto. En ese momento sus faros alumbraban a la osa mayor, pero podías regularlo. Su motor de 68 caballos era más silencioso que el móvil de un espía en modo avión. Te ponías a 140 con la gorra, si venía a un puerto metías tercera y a volar. Y recuerda, si tú también creciste con un 12 en tu familia, eres de los míos. ¡Gracias! ¡Gracias!